Hola que tal chicos les saluda su profesor de danza Gustavo Pereira espero que tengan un lindo día y bueno de todas maneras desearles bueno a cada uno que se siga encontrando bien ya entramos en el último mes del año que es el mes de diciembre esperemos que este mes nos traiga muchas satisfacciones y bueno siempre con el alma ahí en el hilo pensando que las cosas van a terminar de la mejor manera para poder encontrarnos de nuevo vamos a terminar vamos a avanzar la coreografía sí y lo que sigue son pasos muy básicos y lo vamos a hacer 1 volvemos a repetir 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 si calamardo ya saben que es como un pulpo entonces vamos a hacer tipo el pulpo 1 2 3 va 1 2 pum pam tapas tapas mueves vamos de nuevo 1 2 3 va 1 2 cierra abres tapas tapas te mueves te mueves si sencillo si sencillo seguimos 1 2 2 3 va 1 2 3 4 5 6 7 8 lo hacemos con música ese pesacito vamos 1 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ccxs 10 cgxs 10 cgxs 10 cgxs Listo, fácil, ¿ves? Ahora hacemos lo del Gary Uno, dos, tres, va Uno, dos Como saben, Gary es un caracol Entonces vamos a hacer el paso del arrastrado Uno, ojalá, dos Eso, arrastrando el pie Uno, dos, tres, va Uno, dos ¿Sí? Uno, dos, tres Para y hacemos cintura Uno, dos, tres Eso, lo hacemos de nuevo Uno, dos, tres, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Eso Lo repetimos con música Dos, tres, va No lo heb No, tu never Y te co��zo Calamarzo Uh, yeah Oh, yeah Opa Después de abajo el agua De abajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio En el televisión Dice que me reconoció efficient Y te coñozco Calamarzo Uh, yeah Doyle esa vida Que bien lo estamos pasando Y estamos al Gary Listo, ahora vamos a hacer una vuelta Y vamos a hacer despacio Un, dos, doble, doble Un, dos, doble Cuatro veces Un, dos, doble, doble Un, dos, doble, doble ¿Sí? Lo repetimos todo Uno, dos, tres, va Un, dos, tres, cuatro, cinco Levantamos piernas Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, vuelta Cinco, seis, siete, y Un, dos, doble, doble Un, dos, doble, doble Un, dos, doble, doble Un, dos, doble, doble Lo hacemos con música hasta ahí Debajo del mar Debajo del mar Debajo del mar Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me dio En el que le visó Y que me reconoció Y que conozco calamardo Debajo del sol Que ya lo estamos pasando Y estamos al cari Montamos al pari Con toda la mami Con la mami Debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a contar Desde esa rata Veo que quiere bailar Y no te metes Tu un pari Por debajo del agua Dejusa tu pari Y después de eso Vamos a repetir Lo que es el coro Si o no Uno, dos, tres, va Te metes tu un pari Por debajo del agua Dejusa tu paraguas Vamos bailando Como ves en el agua Como ves en el agua Si, pasos super sencillos Para el día de hoy Chicos Vamos a volverlo a repetir Una vez más Vamos a hacerlo lento Y con música Y esto sería todo Por el día de hoy Ya saben No se olviden de Mandarme sus videos Y seguir escribiéndome Sus sugerencias Para el siguiente baile Deficiencia Lo repetimos Uno, dos, tres Va Uno, dos Un salto Tres Pierna Pierna Tapándonos Uno, dos Uno, dos, tres Va Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos, tres Y Uno, uno Doble, dos Uno, uno Doble, dos Uno, uno Uno, doble Doble Uno, uno Doble, dos Lo hacemos con música Y ese sería el video De la semana No se olviden que Después de este pasito Viene el coro Vamos a darle Palabra Dale sonrilla Que Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Que me reconoció No me acuerdo Y que conozco a Calamardo Dale sonrilla Que ya lo estamos pasando Y estamos Al cari Ay Montamos al padre Ay Con toda la mano Y con la mano Listo chicos, eso sería todo A ensayar y a repasar Cuídense mucho, un abrazo para cada uno de ustedes